bien amig seguidme en revistas de sociedad en acabando esta pausa publicitaria y anema prende la sección así clínica dental y dentis patrocina esta sección 6 y 2 y mes que abrir en términos generales y ena o si y tal pues ahora para hablar de cine y es que hemos acompañado alberto añón como estás amigo hola amigo que tal como muy bien bueno pues muy bien más bueno para que ya es bastante no la verdad estamos ahí que ya es una cosa que se puede decir levantamos la mano pero está la cosa muy revolucionada y no sabemos ya aquí a tener no está la cosa un poco eso pero bueno para que los espectadores se animen les vamos a regalar cositas que te parece un concurso me parece maravilloso ya que estamos así por lo menos que tengan regalitos de este programa y que puedan disfrutar de cosas de cine que siempre bonito eso es atención porque se viene concursito eso es el concurso te vamos a sortear 25 packs ni más ni menos 25 25 para que nos estamos volviendo locos y compuestos de un corazón antiestrés y un reloj pulsómetro de esto esto que estáis viendo ahora y en precioso si es un reloj de muñeca que va a conectar con una aplicación que va al móvil y ahí te dice absolutamente todo en ese reloj es un reloj anti-estrés es si perdón a los pulsómetros por cortesía de alberto añor y en la película salvaje salvaje con el lema me hace gracia el corazón antiestrés y a continuación que el claim de la película sea un mal día siempre puede empeorar exactamente ahí está el corazón antiestrés es la película que ya hablamos hace 15 días de ella con tras el crown de protagonista y nada para participar y poder conseguir uno de estos 25 regalitos de packs de estas dos cosas y nos tiene que mandar correos a budi arroba budi marketing punto es el correo que sale ahora en se en ahí en la pantalla dentro de en breve pues nada nos mandan correos ahí en 15 días vamos a ver vamos a dar los ganadores de estos 25 packs de esos regalitos preciosos de la película salvaje 5 packs estamos que lo tiramos budi arroba budi marketing punto es nos tiene que mandar en el correo la respuesta a quién es la protagonista de la historia ya saben el protagonista es raser clown y la protagonista quién es poniendo el correo dentro de 15 días daremos esos ganadores que recibirán además un correo de confirmación para saber que han ganado esos packs y ya les diremos dónde pasar a recoger cada uno de los packs pues genial genial no se me ocurre mejor manera de empezar esta sección alberto preciosos mira qué bonito además ese reloj que yo ya lo he probado que me mandaron uno de muestra ya sabía yo lo otro es un de estos de estas gomas que es para tu apretar en caso de estrés que estás nervioso pues vas apretando y te voy como dice y keep calm o keep calm no mantén la calma no porque claro es así empeora el mal día si amigos si tienen un mal día y empichora tranquilos para que tienen el corete para apretar no pasa eso es un poquito pues un buen concurso para estas fiestas y para estas fiestas digo yo para estas fechas que estamos ahí el pulsómetro para ver si empeora si hay más pulsaciones y tal y en caso de que tal pues cogemos el corazón esto eso es una maravilla bueno pues ya está bien en 15 días daremos más o menos lo ganado y diremos que los que han ganado ya recibirán su bueno hablamos de salvaje un poquito la película salvaje y hablábamos de ella hace 15 días es una película que está sigue en cartelera es una película está funcionando muy bien en la taquilla dentro de todos los estrenos que hay lo que ya es de las circunstancias y es una historia por de este hombre que le pillan en un mal día esta mujer con su hijo que va a la escuela y tiene un mal día también ella porque va nerviosa porque llega tarde y no hacen más que meterse con este hombre que tiene un día de estos vamos fatales fatales perdón una pregunta alberto con respecto al concurso que hay que poner el nombre del personaje o el nombre de la actriz la actriz de la película una protagonista no rachel sino no rachel que protagoniza rachel muy bien de acuerdo vale lo que es la actriz de acuerdo vale y entonces nada simplemente es eso yo me lo sé ya a partir de ahí pues la película va de un va subiendo subiendo de tono de una manera bastante impresionante y es muy entretenida la verdad es que te pone de los nervios muchas veces tú ya está ya la viste ya hablamos de ella así que vamos con la otra película que traemos para hoy si es una película que he querido traer hoy también como uno de los estrenos más importantes de la del fin de semana que se llama la maldición de lake maynor o sea que es una cinta también digamos como de terror suspense digamos que es así porque nos cuenta la historia de un joven que está parapléjico que vive en una especie de siniestra mansión junto a su madre y su médico madre mía la madre no quiere que salga por ningún motivo nada pero este chaval joven pues quiere ver la vida que tiene inquietudes y tal entonces hay un momento dado que llega una sirvienta a la casa y esta sirvienta va a hacer que este hombre pues tenga lo que tiene toda la gente joven no que se le vaya un poquito el corazón después de la detrás de la sirvienta si quiera que la patata que el corazón la haga boom boom claro claro es así entonces claro en la gente pues tiene en unas sensaciones tiene unos momentos y este hombre pues quiere ver mundo y esta chica parece ser que quiere que ayudarle a ayudarle a eso pero la madre va a estar ahí muy muy encima de él porque no se lo va a permitir tampoco la trama y el suspense de esta cinta thriller drama de terror por momentos lo que tiene momentos de susto vaya y tampoco es algo exagerado digamos que es algo pintaba muy bien para mí porque también hay una especie de sociedad nueva que quien se quiere formar una historia en especie de secta algo muy extraño o sea que es una cinta a tener en cuenta para este fin de semana está dirigida por roberto de feo y protagonizada por francesca cabalín que es una de las chicas que estaba en coco chanel y el joven justin corobín no timberlake no timberlake no corromín la maldición de leiker menor pronto hemos acabado porque en realidad no sólo tenemos una si había otras hay unas cuantos estrenos que al final que al final otras que se caen estrenos que se ha caído alguno pero hay otra historia por ejemplo que rápidamente que sería el profesor de persa es una historia ambientada en 1940 sobre en la época de los nazis sobre los campos de concentración y una persona que para salvarse de ello tiene que hacer una historia muy interesante y yo creo que es una película también a tener en cuenta vale te quedas con la maldición de lake maynard y con esta otra es también que me gusta tiene terror y suspense o sea yo me quedo con esta así que alberto gracias y bueno ya la semana que viene daremos ganadores la semana que viene no la siguiente vamos a mantenerlo 15 la siguiente que la gente tenga tiempo de pensar en el concurso son 25 packs hay mucha gente para que nos mande ellos haremos el sorteo muy bien alberto john amics vamos a portarte el cine de esta semana gracias a ti a ti hasta luego una vuelta más finalizando sexo 2 y no sigue finalizando sexo 2 y ya en la recta final de revista de sociedad clínica dental y dentis patrocina esta sección